...trabajando. Nosotros sabéis que queremos que Jesús Nava recale en el Sevilla de nuevo, él también, y bueno, ahí estamos trabajando con su representante para intentar que haya pronto la posibilidad de que también podamos decir que es no el abogado del Sevilla, pero deciros que está muy adelantado, que está cerca, es que no es verdad, es que no quiero mentiros, quiero deciros la verdad, que seguimos en negociaciones y que en cualquier momento puede haber noticias o puede tardar unos días. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando, las dos partes. Es un jugador que estuvo aquí la temporada pasada, la segunda vuelta, y que nos encanta como futbolista y demás, pero claro, el problema es que tenía una cláusula y una ficha muy alta. Nosotros hicimos una oferta a su club para intentar abaratar esas condiciones y las han rechazado. Eso significa que no vaya a venir, pues no lo sé. En el fútbol da todo tantas vueltas que todo es posible que se dé la vuelta también y que pueda venir. Nosotros seguimos interesados en él como en otros futbolistas, claro. Si estuviera hecho, yo ya estaría aquí para decirlo, lo hubiéramos puesto en la web. El mercado está muy parado en general, ustedes lo estáis viendo. No hay prácticamente fichaje. Y esto, bueno, son las estrategias del fútbol y nosotros estamos hablando con jugadores importantes y requieren de conversaciones que tardan, quizá más de lo que nos gustaría, pero las prisas ya sabéis que no son buenas cosas. Nuestro director deportivo ya ha dado algunas consignas de posiciones que vamos a firmar y una es la de un delantero, evidentemente, un delantero que sea goleador. Buscando buenos jugadores que, evidentemente, en el caso de Jesús Navas y finalmente recala es un jugador que sí que conoce la casa, incluso que nos da un plus porque es canterano de aquí en el tema de una opción de un jugador más en Champions y simplemente porque son buenos jugadores y lo que queremos es hacer un buen equipo. Y evidentemente, igual que hemos firmado un entrenador que conoce el fútbol español, si tenemos a jugadores que conocen el fútbol español, que conocen el Sevilla y conocen lo que es el fútbol en general, pero sobre todo en España, pues mucho mejor, ¿no? ¿Pero está cerca, no? Es que no lo sé, ya he dicho y reitero que las conversaciones continúan con Norito como con otros jugadores, pero no están cerradas, sino ya estaríamos diciéndolo y presentándolo, ¿no? Bueno, es otra opción, es otra opción de un jugador que estuvo aquí, que estuvo dos temporadas, que marcó más de 60 goles y es otro futbolista que se mueve en el mercado en este momento y que es otra de las opciones de las luchas que estamos viendo. Le aseguro que no, que no es uno de los jugadores que estamos viendo. Igual que le digo que otras opciones sí, le digo que en ese caso no.